Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos sobre zapatos. Si es un tema que os interesa os invito a suscribiros ahora mismo y no olvidéis darle a la campanita para no perderos ningún nuevo vídeo. Ya sabéis que Manolo Blanik es mi diseñador favorito de zapatos, así que en el vídeo de hoy os traigo esta maravilla de zapatos multicolor de Manolo Blanik que tienen este diseño de mule destalonado y son una auténtica maravilla. Estos zapatos que tengo aquí como os contaba son de Manolo Blanik que es un diseñador español famoso a nivel mundial y conocido por todas las amantes de los zapatos y hoy os quiero hablar de estos zapatos que la verdad es que es un modelo que me he puesto un montón este pasado verano. En primavera también los usé un poquito y ahora los últimos días de otoño pues también los estoy usando de vez en cuando. Empiezo como siempre hablandoos de la talla, ya sabéis que en Manolo Blanik son zapatos que tallan pequeños con lo cual yo siempre os recomiendo que cojáis medio número más del vuestro, en mi caso yo soy un 39 y en el caso de Manolo Blanik normalmente pues son un 39 y medio como podéis ver aquí. Si el tema de las tallas es algo que os interese dejadme un comentario y usaré un vídeo un poquito más a fondo explicándoos bien cómo elegir vuestra talla correcta de zapatos. En el tema de los zapatos destalonados yo considero además que queda muy feo que se salga el talón por aquí detrás, a mí no me gusta ese efecto, entonces siempre aunque os ajusten bien delante sobre todo para no perderlos al caminar pero controlad que vuestro pie no quede un poquito salido del talón sino que quede dentro de lo que es el zapato. Con respecto a la comodidad la verdad es que les voy a dar un 8, es un zapato bastante cómodo, yo no soy muy de llevar zapatos destalonados porque me gusta más que sujeten bien la parte del talón y sobre todo del tobillo, me gusta mucho un zapato con pulserita, pero bueno en este caso puesto que no son demasiado escotados y llegan digamos bastante arriba del pie sobre todo en esta parte, la verdad es que sujetan bastante bien el pie con lo cual no tienes esa sensación de que vayas a perder el zapato y además algo que yo sí que noto, en el caso de los mules si tienen un poquito más de tacón es más fácil, más llevadero el tema de que no te chanclen mucho y de que no se te salgan. Entonces si fuesen un poquito más bajos probablemente me resultarían algo más incómodos, pero en el caso de este zapato que es un tacón de 10 centímetros la verdad es que no lo parece, son bastante cómodos y no te da la sensación de que lleves 10 centímetros de tacón, así que son bastante cómodos en cuanto a altura, en cuanto a sujección y luego al ser unos zapatos que por dentro veis que son de piel pero por fuera pues son de tela, esto hace que el zapato sea mucho más blandito y que se molde mucho mejor a nuestro pie, con lo cual es mucho más cómodo que un zapato que fuese entero de piel o de charol que suelen ser algo más duros y más rígidos. Respecto a la calidad os tengo que decir auténtica perfección, son unos zapatos que tienen bastantes años ya pero la verdad es que nada que objetar, son unos zapatos de piel la suela, de piel todo el interior, tanto la parte de la plantilla como la parte de arriba del empeine, por fuera van de tela pero es una tela de una calidad estupenda, tiene un efecto un poco asatinado pero sí que tienen como algo de textura y la verdad es que ni se ha enganchado ni tiene ninguna señal de desgaste, ¿vale? Las puntadas veis que también son puntadas súper delicadas pero súper firmes, el zapato veis que está perfectamente construido, tiene un tacón súper estable, así que como siempre con todos los zapatos de Manolo un 10 en calidad y muy contenta con el acabado. En cuanto al desgaste, como os comentaba son unos zapatos que ya tienen bastantes años, podéis ver en la suela que los he puesto bastante pero el desgaste es mínimo, sí que tienen aquí justo donde acaba el tacón un hilito que se les ha soltado o se les ha enganchado pero por lo demás veis que el interior está como si fuese nuevo, la suela de aquí también está bastante limpia, bastante bien, la parte de la suela de abajo ni se ha deformado ni nada, sigue estando perfecta, la tela impoluta, no tiene ni una mancha que yo vea ni ningún enganchón aparte de ese del tacón que os decía y la verdad es que sí que los he puesto, de hecho les he cambiado las tapas a principio de la primavera pasada con lo cual es un zapato que ha tenido su buen uso, todas las piedras están en su sitio, de la hebilla, sí que podéis ver en la hebilla pues que el metal digamos que no está brillante brillante sino que está como en ese tono un poco más envejecido pero todas las piedras siguen en su sitio después de un montón de años así que en desgaste les voy a dar un 9 porque la verdad es que están bastante bien, el único pero es que esta parte de aquí no la punta, la punta veis que está perfecta pero esta parte de aquí sí que tiene un poquito más de deformación pues porque el zapato al ser de tela y amoldarse a tu pie pues se va deformando un poquito y va cogiendo un poco de forma y tiene como alguna arruga muy suave debido al uso y a que el zapato se dobla al caminar pero es algo que en un zapato de tela es inevitable, así que en cuanto a desgaste un 9 sobre 10 y yo creo que está súper bien en lo que se refiere a la amortización les voy a dar un 7 sobre 10 la verdad es que sí que es un zapato que me estoy poniendo bastante, más de lo que yo esperaba pero obviamente pues no es un zapato que te pongas a diario ni que le vayas a sacar el jugo al máximo pero bueno es un zapato que cuando lo compras ya sabes que no te lo vas a poner a diario la verdad es que a mí me encantaron, es una mezcla de colores, un diseño que me pareció una maravilla y sinceramente pensé en ponérmelos porque yo soy muy de añadir un toque de color con los accesorios pero no pensé que los iba a usar tanto, así que en cuanto a amortización, súper contenta no son mis zapatos más puestos obviamente, pero sí que son unos zapatos que estoy utilizando bastante en cuanto a versatilidad les voy a dar un 8, veis que es un zapato con un estilo muy muy concreto pero sí que la verdad es que es un zapato muy combinable se puede poner desde la mañana para ir a un brunch, a un cóctel de media tarde, a un evento por la noche con un vestido de fiesta, son zapatos que bueno son bastante versátiles a lo largo del día y lo que os decía, lo podéis poner desde con un vestidito en un color neutro y dar un toque de color hasta con un vestido en rosa, en verde, en azul, en cualquiera de los colores que lleva el estampado o incluso con vaqueros, con esta camisa verde yo los estoy poniendo bastante también con vaqueros y una camisa, una camiseta blanca y le das un toque un poquito más divertido con un bolso así también un poco vivo así que obviamente es un zapato de tacón que no te lo vas a poner para ir a pasear al campo pero sí que es un zapato que es bastante versátil y yo lo estoy poniendo bastante, ya os digo, en primavera, sobre todo con tonos rosas y verdes también los he puesto un montón con un conjunto naranja, del que ya hice un vídeo, os lo dejo por aquí arriba por si queréis recordarlo lo he puesto con un traje rosa que tengo así de estilo Chanel y con vaqueros o con un pantalón denim blanco, con esta camisa verde, también quedan estupendos en cuanto a diseño les voy a dar un 9 es un diseño que aunque hoy ya estamos mucho más acostumbrados a ellos pero en su día fue un diseño icónico, que revolucionó el mundo del calzado y es un diseño bastante conocido de Manolo Blanik este zapato estalonado en cuanto a la parte técnica del zapato, ya os digo que es súper estable la apertura del escote además hace que vaya bastante bien sujeto el pie yo tengo varios mules de Manolo, pero sin duda estos son los más cómodos de los otros ya os hablaré más adelante tengo unos blancos que son un poquito más bajitos pero digamos que no se sujetan tan bien en el pie tengo unos de tercio pelo burdeos que también se sujetan bastante bien pero son un poquito menos estables pero este zapato en concreto la verdad es que tiene un diseño cómodo práctico y sobre todo atemporal, son zapatos que tienen años que en su día eran estilosos, a día de hoy siguen siendo estilosos y probablemente en 20 años lo sigan siendo así que súper contenta con tenerlos en mi armario y por tanto de nota media se nos quedarían en un 8,5 la verdad es que es un zapato con el que estoy súper contenta es un zapato que no es un diseño para todo el mundo seguramente que a algunas de vosotras nos gusten nos parezcan demasiado llamativos, demasiado atrevidos o simplemente nos guste el tipo de diseño que tiene este modelo pero la verdad es que para mí pues la verdad es que fueron amor a primera vista es un zapato que me resulta súper divertido creo que es un zapato que te cambia el humor automáticamente que consigue pues sacarte una sonrisa añadir un toque divertido y fresco a cualquier outfit y la verdad es que yo estoy encantada de tenerlos en mi armario me dejáis en comentarios qué os parecen a vosotras cómo los combinaríais, si son vuestro estilo, si no y también si tenéis alguna sugerencia sobre qué zapatos queréis ver en el próximo vídeo no os olvidéis de dejármelo en comentarios espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis darle a like y nos vemos muy pronto en el próximo, adiós Chau!